en las cinco ediciones anteriores creo que de aquí no nos vamos a ir de vacío Dexford como ven que con 8.14 mejoró su prestación y Sosunov que se ha quedado de nuevo con esa medalla de chocolate no, ahora no va a poder, con su mejor marca está por los 8 pero no va a poder y volviendo a lo de Iván Pedroso, nos ha dejado sin habla qué pena haber hecho ese nulo por medio de zapatilla porque el salto era de 8.90 Se ha ido casi a los nueve metros, el récord del mundo estaba ahí prácticamente donde él ha caído esa marca blanca que se ve ahí en el tablón amarillo de la medición Si antes decía yo que la realización debía, o algún experto aconsejarles que coloquen siempre, o que coloquen de forma lateral o que mantenga en el plano lateral cuando pasan por meta para poder cronometrar los parciales en la plantilla plastilera de longitud hay dos conos que impiden ver a primera vista si es nulo o no Atención a Bussmann, qué bien, sobre el 2.9 Este hombre que este año había saltado 2.4 y el año pasado 2.7 cuando consiguió la medalla de plata, ahora está en 2.9 y aunque Huffins está intratable, ya llegarán las pruebas favoritas del alemán y que Decathlon queda por vivir en la jornada de mañana Ahora ha venido una generación, posiblemente por un tema de costumbre la primera edad por la que las mujeres no solían correr en las competiciones europeas mientras que allí por la sabana sí que lo realizaban de forma natural Aquí Pesford no ha podido... Ha tenido que... Ha tenido problemas ahí en la aproximación a la batida Saludamos aquí a Juan Antonio Samarán Y se ha ido el príncipe O atleta que ha conseguido aquí el oro Y atención, esos 2.12 le vimos pasar el 2.9 a Bussmann No hemos visto los intentos nulos en el 2.12 Este es el definitivo Y qué cerquita ha estado La verdad es que podía haberse quedado el listón perfectamente Muchas veces se queda ahí llorando como se suele decir Se mueve pero no cae No ha tenido suerte el atleta alemán En este intento Y tercer nulo a 2.12 Por lo tanto se va a quedar con una altura válida de 2.09 Que le va a servir creo yo para colocarse ya en posiciones de medalla Aunque siempre por detrás de Huffins Eric Balder Bueno que se ha acercado algo a Iván Pedroso Como ven ahí En el cuarto Ha hecho 8.36 Tenía el 8.29 Desde el primero Y nos queda Por ver Dos saltos de Pedroso Que ahora creo yo que deberá Tratar de hacer Bueno pues un salto para asegurar Alrededor del 8.30 8.60 Y luego ya que intente El sueño En el último Para conseguir Meterse Ya por primera vez En esos podios que le hacía falta a este atleta Como está motivado Atención a este hombre Que también es capaz de conseguir Una excelente marca Puede mejorar los 8.36 Ahí están esos triangulitos Que impiden ver En la imagen en directo Y puede estar en 8.40 Y fíjate Que 15 centímetros se ha dejado ahí Se ha quedado detrás Siempre salta Con esos calcetines oscuros De caña baja Lo cual debe de ser muy incómodo Porque en el momento de caer en la arena Se le deben de llenar Cada salto tiene que estar Limpiándose O cambiándose de calcetines John Suele utilizar siempre Pantalón abierto En vez de mallas Eso es igual a A Powell No Pero qué gran serie Fíjate Qué gran serie Este es un atleta Que bueno Por algo Ha pasado ya De 8.70 Aunque fuese en altitud Japón Que también se lleva Su medalla Y ahí tienen Julia Vaquero Una marca Muy pobre para ella Y tampoco ha conseguido Puesto de finalidad Amargo sabor Mientras vemos De Getegami Que no finalizó Por esa subida De gemelos Decía La alegría de la tarde Aunque con el amargo sabor De la cuarta plaza Que la ha protagonizado Maite Zúñiga Y sigue manteniéndose El líder Iván Pedroso Con el primer esfuerzo En cualquier momento Que intente Un 8.60 Válido Porque está claro Que ahí están Los 9 metros Pero Jugando con fuego Por el primer esfuerzo Por el primer esfuerzo